Hay variedad y las noticias internacionales Justin Bieber y su versión del Megait Despacito, que interpretan Luis Fonsi y Daddy Yankee sigue dando mucho de que hablar. Primero, el cantante grabó su propia versión del famoso tema. Luego, ambos cantaron a dúo en Puerto Rico, pero los fans denunciaron que el cantante había tratado mal a Fonsi en su propia tierra durante el concierto celebrado en abril. En dicha oportunidad, algunos espectadores se quejaron que el intérprete de Sory no interactuó con Fonsi durante el mentado recital, cortó la canción y lo bajó del escenario después de despojarlo de su micrófono. Ahora le ha tocado el turno a Nicky Yami J. Bowlby para entrarle a la polémica. En una de las conferencias Billboard de la música latina, que sirven de marco a la entrega de los premios Billboard, celebrada anoche en Miami, el par de amigos se burló del canadiense, para deleite del público presente. Todo sucedió este miércoles durante el evento titulado Superstar mano a mano en un lujoso hotel de Miami. Ahí, los dos intérpretes respondieron preguntas del público y cuando tocó hablar de los artistas pop que fusionan el reggaetón con el pop, J. Bowlby abordó el tema de frente. Yo no tengo ningún problema con que los artistas del pop se estén haciendo parte del movimiento. Lo están valorando, se están sumando. Siempre y cuando se hagan buenas canciones, y cuando se hacen buenas canciones se hacen canciones como Despacito, opinó el colombiano. No es solamente por vender, hay que disfrutar el proceso. Hay que cogerlo con Despacito, dijo entonces Nicky Jam, quien resultó ser el gran ganador de la noche en los premios Billboard, para proceder a entonar la canción como, según él, lo haría el travieso Vivar. Mira el vídeo.